Música Hola amigos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video Y en esta ocasión estamos en el laberinto Otra vez, ¿por qué me pegas, Vita? Y estamos así Perdón, yo estaba probando el macro Ya, como siempre Mira, mira, mira Propepe, propepe Mira, mira, mira eso Mira, mira, mira el moquitito, compañero ¡Ulo, ulo! ¡Toma, toma, toma! ¡No me voy a pegar a mí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No podrán contra mi macro! ¡Párenme! ¡Párenme! ¡Ula! Esta decoración nunca la había visto en mi ingra Es que estamos... Esta está bogeada Oye, oigan chicos No, no, pero se ve muy lindo Estamos en un nuevo video del laberinto Y ahora tenemos que luchar contra Vita gigante ¿Contra yo? Sí, contra ti Y yo de paso, recuerden suscribirse a mi canal Para llegar al millón ¡No, gracias! ¡El impacto lo veo! Oye, pero de verdad No se olviden que en la descripción está el calor Canales de todos los amiguitos Por si quieren suscribirse Y cuando ve Vita Llega al millón Quizás le dé un beso ¡No, quizás no! Dijiste que sí, tramposa Yo también quiero un rey No, tú pide la dulce ¡A ti te vamos a la galleta! Oye, mora, 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 mora ¡Pero! ¡Pero! ¡Aaah! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Yo te ayudo, yo te ayudo! ¡Sí, cómo me vas a ayudar! ¡Yo te ayudo! ¡Pero! ¡Dime cómo me ayudas! ¡Es que me está cayendo! ¡Toma! 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 ¡Ya, ya! ¡Ya, pero ahora dime cómo subo! ¡Toma! ¡Ahora dime cómo subo! ¡No sé, arréglatela tú, toma! ¡Sí, arréglatela! ¡Ya! ¡Ahí tienes tierra! ¡Cuidado que no puedes caer! ¡Cuidado! ¡Pero no te caes! ¡No tengo otro bloque! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Oh, niña rata! ¡Qué gracioso son! ¿Vaimora, tenías el TP? ¡Son los mejores! ¡Mira, un zombie! ¿Un zombie que no nos ataca? ¡Ay, sí, son los mejores! ¡Mira, no me... ¡No tenía puesto el spawn point! ¡Mira, dale, sub! ¡Yo sí! ¡Es un zombie pacífico! ¡No le peguen! ¡Yo creo que...! ¡Uy! ¡Mira, tengo un libro! ¡Hala! ¡Mira este libro! ¡Para que aprendas a leer! ¡Pues léalo! ¡A ver si te haces un poco más inteligente! ¡Ya! ¡Ok! ¡No le ve! ¡No! ¡Está bogeado! ¡Hala, hala, hala! ¡Pérate! ¡Pero, espera, espera! ¡Pero, pega! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Se ha morido! ¡Tengo medio guardado! ¡Me acaba de dar un... ¡Por aquí no es! ¡Me acaba de dar un... ¡Pero si por ahí no es! ¡Pero para que nos siguen! ¡Ustedes! ¡Ustedes! ¡Que se van por otro lado! ¡Es aquí, chicos! ¡Aquí! ¡Pero si es un laberinto! ¡No sé por dónde ir! ¡Yo sí! ¡Porque lo...! ¡Ay! ¡Hulo! ¡Hulo! ¡Mira lo que he tocado! ¡No! ¡No te hago! ¿Dónde? ¡Que me muero casi! ¡No! ¡No vas a pasar por ahí! ¡No seas gracioso! ¡Porque yo quiero ir por aquí! ¡Eres demasiado gordito para pasar por ahí, Timó! ¡Eso es verdad! ¡No! ¡Hulo! ¡No! ¡Pero ¿Qué están haciendo? ¡No! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Aaah! ¡Oh, me ha matado! ¡Uy, no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Te ha matado, bebé mora? ¡Sí! ¡No! ¡Es culpa de... ¡Aaah! ¡Por tonta! ¡Toma ya! ¡Pero ¿yo qué hice? ¡Mmm! ¡Todo es tu culpa, bebé, Timó! ¡Mira! ¡Oye, mora! ¡Mira, mira, mira! ¿Por qué tomó un atajo y yo no pude? ¡Aaah! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Yo te saco de ahí! ¡Uy, perdón! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Es que hay que tener cuidado con esa espada! ¡No! ¡Este es el mejor arco! ¡Mira, mira, mira! ¡Generé muchas cositas! ¡Mira, mira! ¡Quédense ahí, quédense ahí! ¡Quédense ahí! ¡Miren, miren! ¡A ver! ¡What! ¡Cuidado que eso crasheo, bro! ¡Cuidado! ¡Mira, te lo digo por experiencia! ¡Aaah! ¡Porque estoy violenta! ¡El mejor arco que podía tener! ¡No tomo un atajo! ¡Ay, ¿dónde está? ¡Mira, ¿qué es esto? ¡Mira, para que te defiendas! ¡Toma, te regalo! ¡Oye, mora! ¿Cómo usas el atajo, no? ¿Qué atajo? ¡No usas el atajo! ¡No seas tramposo, tío! ¡Pero tú no usas! ¡Cuidado que eso crasheo! ¿Cuál es tú? ¡Cuidado! ¿Qué es esto? ¡Sí! ¡No, tu arco! ¡Ah, mi arco! ¡Es un crasheo, mora! ¡Uy, está hirviendo! ¡¿Qué?! ¡No, no, 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 no! ¡Está agargado yo! ¡Atrás, atrás, atrás! ¿Dónde está? ¡Ven! ¡Listo! ¡Ya! ¡Me tomo otro atajo! ¡Me voy a hacer temprote! ¿Dónde está, mora? ¡No, no termino aquí! ¡Nunca de llegar hacia ustedes! ¡Aquí estoy! ¡Pero pones Spampoint por aquí! ¡Te regalo! ¡Sí, Spampoint! ¡Spampoint! ¡Un libro, a ver! ¡Un libro de encantamiento increíble! ¡No sé qué! ¡A la basura! ¡A la basura! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para que aprendes a leer! ¡Vamos, para! ¡Se lo regalo! ¡Para que aprendas a leer! ¡Vamos, toma el casquito! ¿Dónde está? ¡Dame el casco! ¡¿Qué, qué, qué! ¡Dame el casco y te doy galletas! ¡La fuente! ¡Dame el casco y te doy galletas! ¡Toma, toma, toma! ¡Muy, lo de eso es! ¡Qué ofertón! ¡Qué ofertón! ¿Qué ofertón? ¿Qué es esto? ¡Hola! ¿Y si tira esto? ¡Mira, Polifantes! ¡Mira, mira, mira todo lo que tengo de madera! ¡¿Qué haces?! ¡Oh, no! ¡Traiciona a su novio! ¡Traiciona a su novio! ¡Fue culpa de Timo! ¡Porque Timo se robó toda tu madera! ¡Miro yo! ¡Sí, tú te robaste! ¡Oye, Mora! ¿Puedo romper un nookie? ¡Porque siempre me toca el libro! ¡Y yo te voy a romper la cara! ¡Hola, Dios! ¿A qué te di? ¡Hola! ¿Por qué ellos no saben leer? ¡¿Y por qué preguntas si puedes romper un nookie? ¡Si tú puedes romper nookies! ¡No ves que todos estamos rompiendo! ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Es bien tonto! ¡Mira, mira, mira mis perritos! ¡Tengo perritos! ¡Oye! ¡Ah, no, nada! ¡¿Qué?! ¡Mora! ¡No, no, no, no! ¡Es un laberinto! ¿Pero? ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Miren lo que tengo! ¡Un huevo dentro de algo! ¡Chicos! ¡No puedo desaparecer el huevo! ¡Ya ha desaparecido, ya ha desaparecido! ¡Gracias! ¿Pero cómo sales de ahí, compañera? ¡Exacto! ¡Oh! ¡Miren lo que tenía el cofre! ¡Miren lo que tenía! ¿Qué es lo que tienes ahí? ¿Qué es lo que tiene, Mora? ¡Miren! ¿Dónde están? ¡Ay! ¡No es un laberinto! ¿Dónde están? ¡Mira, mira lo que tiene Mora! ¿Dónde están? Yo pensé que era un laberinto. Yo te veo... ¡Ahora sí! ¡Mira! ¡Aquí! ¡No, no es un laberinto! ¡Ven, mira! ¡Esto es un poco roja, ¿no? ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Que ya sé! ¡Que ya sé! ¡Oh, no, no! ¡Pero si les quería dar cosas! ¡Toma, tengo diamantes! ¡Me voy! ¡No! ¡Me dio lentitud! ¡No! ¡Dos por dos! ¡Pérate, mira! ¡No! 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 ¡Ayuda! ¡No te salió! ¡No te salió! ¡Pero! ¡Timbo! ¡Eres un tramposo, Timbo! ¡Eres un tramposo! ¡Te haya aparecido en Narnia! ¡Hazte Spawky! ¡Pero eres Spawky! ¡Miren, yo tengo esto! ¿Yo? ¿Qué es eso? ¡Enderpels! ¡Y Hacker! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me pongo la espalda! ¡Mola! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Alguien me está pegando! ¡Alguien me está pegando! ¡Ah! Lo he matado. ¡Ya pego un bicho! ¡Me ve, muero! ¡Sí, lo he matado! ¡Mira! ¡Ah, ahí está! ¡Muera! ¡Ahí! ¿Dónde está? ¡Oh, no, 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 no! Vita, ¿pero dónde estás? ¡Toma! ¡Oh, no! ¡Toma! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que nos dispara algo! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no! ¡Se muere! ¡No! ¡Pero! ¡Pero por qué se muere! ¡No! ¡No! ¡No veo a nadie! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No va! ¡No! ¡Vámonos! ¡Pero ya puede! ¡Timbo que está aquí! ¡No, pero ¿por qué? ¡No, pero qué se muere! ¡No! ¡Ahí! ¡Ahí que salió! ¡Se murió! ¡Holo, holo! ¡Pero por qué no te hagas el pinto ahí, gana! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡No, no, casco! ¡No! ¡Qué! ¡Arriba! ¡No! ¡Fuera, león! ¡No pasa nada! ¡Hola! ¡Vámonos! ¡¿Qué le ha pasado a una vez?! ¡Te lo sé! ¡Ulo! ¡Ay, ché! ¿Qué es esto? ¡Ulo, un casco, mira! ¡Me lo robó! ¿Por qué me sigo quemando? ¡Ay, no! ¡Qué es esto! ¡Yo también tengo un arco y flecha! ¿Y esto qué es? ¡Ay, tiene que tirar algo aquí! ¡No! ¡Cue! ¡Cue! ¡No! ¡No! ¡Mira, hasta dónde he volado! ¡Mora, mira, para arriba! ¡Por arriba! ¡Ya te vi! ¡¿Qué es esto?! ¡Oh, no! ¡Timo! ¡Te volamos a donar! ¡Te vamos a poner el spam, pues mejor! ¡Sí! ¡Fue mi culpa! ¡Sí, fue todo tu culpa, Timo! ¡Casi revienta salvado! ¡Ah, pero bueno! ¡Ya ni se pudo! ¡Pero parece que ya estamos 100% listos, ¿no? Mmm... ¡Estamos llegando! ¡Como que los luchis son un poco mucho! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay, hay que tirar algo! ¡Ahí voy! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¡Tonto! ¡Vamos, vamos! ¡Ya estamos armados! ¡Ya madre, madre! ¡Qué es esto, Mora! ¡Mira, mira, mira! ¡Mora, Mora, Mora! ¡Mora, mira atrás! ¡Mora! ¡Mira atrás! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ah, pero eso está ahí saliendo! ¡Oh, mira más estrellas para mí! ¡Sí! ¡Que ya estamos listos! ¡Vamos, compañeros! ¡Muy bien, me peguen! ¡No me peguen, que te maquero! ¡Agarra sus cosas! ¡Te maquero! ¡Agarra sus cosas! ¡Hola! ¡Agarra sus cosas! ¡Agarra sus cosas, perdón! ¡Ay, no me peguen! ¡Mi cofre! ¡Mi cofre! ¡Mi cofre! ¡Mi cofre! ¡Mi cofre! ¡Yo estaba viendo y desapareció mi cartel y digo, ¿qué? ¡Pues yo me meto por aquí! ¡Ay, me voy a ver si metes por ahí! ¡Pues vamos! ¡Si no tiene ganas! ¡Que no hacen falta diamantes! ¡Ya estamos listos! ¡No vamos a ganar diamantes! ¡Pero Timo no tiene nada! ¡Mira! ¡Vas a matar a Timo! ¡Está una bebita aquí grande! ¡Mira, es una niña! ¡Pero por qué me sacas! ¡Esperate! ¡Pero por qué me sacas! ¡Ay, hay una niña! ¡Está la crea ahí en grande! ¡Ya, hay una niña grande! ¡Timo, ya te vestiste! ¡Estamos listos, vamos ya! ¡Toma, Timo! ¡Para ti! ¡Ya te lo creo, toma! ¡Mira, Timo! ¡Pero! ¡Gracias! ¡Ahí te dejé diamantes! ¡Ya apúrate, por favor! ¡Que solo faltas tú! ¡Pero que estamos bien armados ya! ¡Pero necesito mesa de crafteo! ¡No tienes madera! ¡Toma la mesa de crafteo! ¡Ay, yo no agarré la madera a usted! ¡Toma! ¡Ahí está, ahí está! ¡Toma! ¡Ya está, ponte ahí! ¡Toma la mesa de crafteo, toma! ¡Uy, uy, uy! ¡Gracias, gracias! ¡Ya! ¿A mí te gusta? ¡Me gusta! ¡Pero! ¡No me es súper macriada! ¡Me llevo a la otra esquina! ¡El Vito te va a crear ese! ¡Hala! ¡Ay, ya! ¡Tienen palitos que me regalen! ¡Dale todo! ¡Dale todo! ¡No tiene nada este muchacho! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma los palitos! ¡Ay, gracias, gracias! ¡Sí, te hace falta una vida! ¡Ya! ¡Oh, no! ¡No te hace falta que Vito sea niño! ¡Niño! ¡Hola! ¡Eso, niña, toma! ¿Por qué no eres niña? ¡Mora, vamos a atacar ya! ¡Ya estoy listo! ¿Y ya estás listo? ¡Y yo estaba juntando lo que voy a hacer para ti! ¡Dale! ¡Miren, miren, miren lo que voy a hacer! ¡No, no necesito nada! ¡De a standpoint! ¡Qué suerte que me puse standpoint! ¡Se murió a Vito! ¡Dale, listo! ¡Pero para! ¡Para, para! ¡Vámonos! ¡Chicos! ¡Ayúdenme! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Alerta roja! ¡Dimita, divita, divita, divita! ¡Alerta roja! ¡Disparen! ¡Disparen a la niña! ¡Ulo, ulo, ulo! ¡Que no soy la niña! ¡Disparen a la niña! ¡Disparen a la niña! ¡Corran todos! ¡No, me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Mami, me va a matar! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Toma, toma, toma! ¡Vita salió volándolo! ¡Viví como salió volándolo! ¡Toma, toma, toma! ¡Sí! ¡Es que este me crea! ¡Vamos a hacer una competencia de macro! ¡Me tiro! ¡Flecha! ¡Ahí está! ¡El vita! ¡El vita! ¡Le disparó! ¿Qué está pasando aquí? ¡No sé! ¡Mira cómo muera! ¡Lo mato! ¡Hay otro! ¡Ay! ¡Ayúdenme! ¡Este de aquí igual me crea! ¡Ayúdenme! ¡Este murió! ¡El otro! ¡Este, este, este! ¡Corre, corre, corre! ¡Está disparando cosas! ¡Está disparando cosas! ¡Toma, toma, toma! ¡Ahúdenme! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Acabé! ¡Toma, ya! ¡Me mué! ¡Vámonos! ¡He muerto un poquito! ¡Acabe con su sufrimiento! ¡Estoy llegando! ¡Otra vez! ¿Dónde estás? ¡Vámonos! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Me mato! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Ya casi ganamos! ¡Le estoy dando! ¡Le doy! ¡Le estoy dando! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Vamos, ya! ¡Toma ya! ¡Ahora dime tú por qué estás volando! ¡Me he tuvido que convertir en super bebé! ¡Ya me di cuenta! ¿Y por qué es...? ¿Por qué es que...? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Me voy! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Es el mejor arco! ¡Ya saben chicos que si quieren más de esto solamente dejen sus likes! Y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!